El Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos Y está hecha para cumplir lo que son los residuos peligrosos. Muchas veces, ¿qué hacemos con los medicamentos caucados que tenemos en nuestros lugares? Muchas veces los tiramos a la basura, los tiramos al drenaje y son residuos peligrosos como para la salud, para el medio ambiente. Más que nada aquí tratamos de cuidar lo que es la salud y evitar los daños ambientales. En ocasiones la gente los medicamentos caucados los quema, pero sobre todo las pastillas, las cápsulas explotan, es decir, tienen aluminio, se calientan y les salen las pastillas sobre un proyectil que pueden lesionar gravemente. Sí, muchas veces la gente lo que hace es los quema o los tira al drenaje o los tira a la basura. Cuando los tiramos a la basura, pues están expensas a que otras personas hagan mal uso de ellos. Sí. O pueden intoxicar, los pueden tomar otras personas sin saber ni nada o los pueden meter al mercado negro. Cuando los tiramos al drenaje, contaminamos lo que es nuestros ríos, nuestros mares y muchas veces vienen los efectos secundarios, ¿no? Sí, daños a lo que es este medio ambiente, el agua y todo eso. Aquí tenemos, pero los amigos en radio, un contenedor, los amigos en televisión lo estarán viendo en este momento a través de Telefórmula. Es un contenedor de un metro de alto, un metro y medio más o menos de alto, en blanco, completamente blanco, con el logotipo de Zingren en el centro y una manivela a un costado. Sí, es aquí realmente más que nada introduciendo lo que es el medicamento caducado, todos los residuos de medicamentos que tengamos. Aquí los ponemos, se depositan, caen en una bolsa, caen en una bolsa y ahí todos, de un próximo 70% ya que está en la bolsa, se hace el retiro, se hace el peso delante de la farmacia, se hace el peso dentro de la clasificación, un centro de clasificación y ya se manda al centro de destrucción. En el centro de destrucción ya se encargarán ellos de todo el proceso de lo que se le hará a estos medicamentos. Si realmente no se recicla, ni las cajas, ni la pastilla, ni los blisters, ni nada. Se hace la destrucción total. Ahora sí, se desintegra todo el producto para que nuestras farmacias, nuestros hospitales, tengamos una confianza que hay un producto, ahora sí, que viene directamente de la fábrica. Es una, es la verdad, algo muy interesante para cuidar la salud de nosotros mismos. Muchas veces en casa tenemos un medicamento caducado y tenemos la idea de que bueno, ya caducó el mes de septiembre, pero estamos en octubre, todavía funciona. No es cierto, no es cierto. Así que si tienen medicamentos, acérquese. ¿Dónde los pueden encontrar? Los pueden encontrar en las farmacias participantes, que son las de cadena, en centros comerciales, en el hospital del Issste, también lo que es cancerología, las tiendas de Super Issste, ahora sí también en la Cruz Roja. Y tenemos un dispensario ahí en la Iglesia de Cristo Rey, donde pueden llevar también su medicamento que les queda o puede servirle para otras personas que ya no lo necesitan, ellos mismos pueden hacerlo, llegar a otras personas que lo necesiten. También, o inclusive ahí tenemos un contenedor para medicamentos caducados. También estamos nada más en Chilpancingo, Tixla, Tierra Colorada, Iguala y Tazco. Esas identidades en parte de lo que es el Estado de Guerrero. Si alguien nos está escuchando en este momento y quiere formar parte de este programa, es una asociación civil, repito, es completamente gratuito, no hay ningún lucro en este programa. No, no se lucra con nada de esto. ¿Cómo se pueden acercar? ¿Hay alguna forma que diga, no sé, alguna farmacia no participante o alguna clínica particular o algún hospital privado diga, yo también me gustaría tener esto? ¿Cómo pueden acercarse? Ok, el contenedor no tiene ningún costo alguno. Es totalmente gratis. Igual la recolección no tiene ningún costo alguno. Se pueden acercar a nuestra página que es www.singrem.org.mx o al 01800-SINGREM, donde ahí mismo los pueden atender, nos pueden pedir la solicitud y les pueden dar un contenedor. Una asociación civil, insisto, sin fines de lucro y algo en un tema realmente importante que combina dos cosas que debemos de ponerle particular atención. Sí, realmente este programa es para toda la ciudadanía, para que vaya y deposite sus medicamentos, no contaminemos el medio ambiente. Una iniciativa por parte de la industria farmacéutica también. Sí, es una creada por la Cámara Nacional Farmacéutica y apoyada por Semarnat y lo que es COFEPRIS. Ah, muy bien. Sí, son apoyadas. Es todo un proyecto que está respaldado por las autoridades correspondientes, no es nada más una ocurrencia de la noche a la mañana. No, no, no. Es todo un proceso. Es todo un proceso. Si esto es Semarnat, lo que hace es la ley de residuos peligrosos, se las aplica a los productores, distribuidores y comerciantes, ¿no? Entonces, ahí todos los laboratorios que están inscritos en la Cámara Nacional Farmacéutica son los que pagan el proyecto y son los que realmente hacen cumplir lo que es la ley de residuos peligrosos. Enrique Bernal Macías, integrante del SINGREM, del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos a la Asociación Civil. Un gusto saludarte. ¿Algo más quieres agregar y recibir? Pues muchísimas gracias por este espacio y los esperamos a todos que vayan ahí a su farmacia. Vean el logotipo ahí de SINGREM, el contenedor y más que nada cuidemos nuestro ambiente, ¿no? Deposite todos los medicamentos caducados, no importa que sea jarabe, pastilla, inyecciones, no importa. Menos jeringas. Jeringas, no. Jeringas, ni agujas. Es un medicamento. Solo medicamento, nada de agujas, nada de soportantes. Esos son, ahora sí, otros tipos. Otro manejo. Otro manejo que son un RPBI, ¿no? Exactamente. Que hay lugares donde pueden ir, pues, estar de ahí con... Ahí mismo en los hospitales pueden pedir el apoyo. En los hospitales pueden pedirle el apoyo que mucha gente que se inyecta con insulina o tiene ahí las agujas, las puede, pues, estar ahí con apoyo ahí a los hospitales. Enrique de Nuevo cuenta, muchas gracias. No, pues, muchísimas gracias por este espacio y estoy para cualquier cosa. Cuando usted vea un artículo como este, pero sabemos en radio, un bote de más o menos un metro y medio de altura, poco más, poco menos de blanco, con el logotipo verde de SINGREM, acérquese de verdad, tiene medicamentos gratuitos caducados, perdón, medicamentos caducados, acérquese, depósitelos, completamente gratuito. No los eche a la basura en casa. Ni al drenaje. Ni al drenaje. Cuídelos y proteja a su familia y proteja a usted mismo. Inclusive las cajas vacías las pueden depositar ahí. Las cajas puras vacías. Las cajas puras vacías para evitar que otras personas hagan mal uso de esas cajas. Más que nada. Bueno, ahí está la convocatoria. Pues, muchísimas gracias, don Juan. De nuevo, muchas gracias. Bienvenido a tu casa. Gracias. Gracias. Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos, acérquese. De verdad, vale la pena este proyecto apoyar y cuidar uno mismo su propia salud. Una pausa y regresamos. No le cambien. Gracias.